¡Aaah! ¡Rojo! ¡Lobo rojo! No, lobo, pelota roja. ¡Aaah! ¡No vuelve a comer! ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Pelota roja grande! ¡Cabadito de mal! ¡Más, más! ¡Vende! ¡Vende! ¡Pelota verde! ¡Pelota verde! ¡Oh! ¡Pelota verde! ¡Se vende muy grande! ¡Oh! ¡Es ella de mal! ¡Más, más! ¡Azul! ¡Ah! ¡Perota Azul! ¡Ah! ¡Perota Azul gigante! ¡Ah! 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 ¡Jajajaja! ¡Oh! ¡Oh! Tobogán gigante ¡Voilá! Coches ¡Regalo! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! ¡Globo rojo! ¡Hola, fantasma! ¡Ja, ja, ja! ¡Prrr! ¿Eh? ¡Rojo! ¡Ah! ¡Rojo! ¡Ah! ¡Más! ¡Más! No, rojo no. ¡Ajá! ¡Globo amarillo! ¡Hola, fantasma! ¡Globo amarillo! ¡Conejo amarillo! ¡Ocho amarillo! ¡Globo amarillo! ¡Ajá! ¡Globo azul! Por la fantasma ¡Hora de cantar! ¡Rápido, Mochipanda! Las canciones de Cleo y Cujín ya están en Spotify y Apple Music. ¡Que empiece la diversión! ¡No olvides hacer clic en suscribirse! Me llamo un cuadrado, tengo cuatro lados. Son todos iguales y perpendiculares. ¿Sabes ya cómo me llamo? Me llamo cuadrado, yo soy el mejor. Me llamo Triángulo, tengo tres lados. Son muy naturales y muy originales. ¿Sabes ya cómo me llamo? Me llamo Triángulo, yo soy el mejor. Soy muy perfecto, soy el más recto, soy el más firme y el más correcto. Soy puquiagudo, el más fortudo. No voy a irme, soy testarudo. ¡Hola! ¿Quién eres tú? ¿No tienes lados? Tampoco esquinas, estoy extrañado. ¿Y vosotros? ¿Y vosotros? ¿Sabéis quién soy? Y habla Laro, también el niño. Está muy claro, yo soy un círculo. ¡Ah, no, no, no! Porque soy curvo, dale un abrazo. ¡Bailemos juntos! Soy un cuadrado y yo un triángulo. Yo soy el círculo, juntos bailamos. Soy un cuadrado y yo un triángulo. Yo soy el círculo, juntos bailamos. La mochipanda ¡Vamos, fantasma! ¡Uh! 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 O¡ ? ¡Oh! ¡Agua! ¡Aaah! ¡Agua! ¡El mar! ¡Aaah! ¡Ventilador! ¡Oh! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Honey! ¡Honey! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Aaah! 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 ¡Talor! ¡Ah! ¡Ajá! 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 ¡Gracias! ¡Ajá! 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 ¡Hahá! ¡Oh! 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 La mejor música infantil en la app de Cleo y Cuquín. ¡Descárgala ahora! ¡Huevo sorpresa! ¿Eh? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Huevos de colores! ¡Rojo! Azul Verde ¡Fantasma, Pim! ¡Ajá! 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 ¡Jugamos! ¡Ajá! Uno, dos... y tres ¡Conejo rojo! ¡Huevo rojo! Estaba el señor de un gato Sentadito en su Dejando maravilloso Sentadito en su Tejado Uno Dos Y tres Conejo azul Huevo azul Que bajo un botón Del señor Martín Había un ratón Ay, qué chiquitín Ay, qué chiquitín Era un ratón Uno Dos Y tres Conejo verde Huevo verde Conejo verde En el cielo un corderito, un corderito Buscaba ahí un corderito blanco y juguetón No encontraba el corderito, corderito, corderito No encontraba el corderito aunque lo intentó ¡Globos! ¡Regalo! ¡Clobos! ¡Clobo verde! ¡Clobo verde! ¡Hola, fantasma! ¡Conejo verde! ¡Globo rojo! ¡Globo rojo! ¡Globo rojo! ¡Globo rojo! ¡Conejo rojo! ¡Globo amarillo! ¡Globo rojo! ¡Toma, tomate! ¡Globo rojo! ¡Globo rojo! ¡Globo rojo! Globo azul Verde, rojo, amarillo Conejo azul No conejo azul Conejo azul Globo rosa Conejo rosa Uno, verde Dos, rojo Tres, amarillo Cuatro, azul Cinco, rosa Tres, toro, naranja Abin, abin, abin Conejo naranja Tres, toro, naranja Tres, toro, naranja Tres, toro, naranja ¡Ah! ¡Oooh! ¡Ya ven la lancha! ¡Abin! 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 ¡Eh! ¡Ah! Conejo Azul 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 ¡La mochipanda! ¡Cosa gigante! ¡Oh! 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 ¡Huevo naranja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hmm! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Huevo verde! ¡Bien! ¡Cose gigante! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Bien! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Oh! ¡Huevo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Pelotas tojas! ¡Adiós, Tobonujo! ¡Más, más, más! ¡Adiós, Tobonujo! ¡Levo! ¡Piñata azul! ¡Bien! ¡Pelotas azules! ¡Adiós, Tobonazul! ¡Pelotas amarillas! ¡Pelotas tojas! ¡Pelotas azules! ¡Pelotas azules! ¡Pelotas azules! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hm! ¡Oh! ¡Huevo de sorpresa! ¡Amarillo! ¡Abrir! 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 ¡Elefante amarillo! ¡Elefante amarillo! ¡Elefante amarillo! ¡Azul! Abrir 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 ¡Sorpresa! ¡Aún le falta azul! ¡Elefante azul! Dos elefantes se balanceaban sobre las telas de una araña Como veían que no se caían Fueron a llamar por elefante ¡Más elefantes! ¡Verde! Abrir 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 ¡Sorpresa! ¡Elefante! ¡Elefante verde! ¡Elefante verde! ¡Elefante verde! ¡Elefante verde verde! Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caían ¡Vieron a llamar por elefante verde verde! ¡Más más! ¡Rosa! Abrir ¡Abrir! ¡Sorpresa! ¡Elefante rosa! ¡Elefante rosa! ¡Elefante rosa! ¡Elefante verde 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 ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa, elefante rojo! ¡Elefante rojo! ¡Oh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caían, todos empezaron a bailar ¡La Mochi Panda! ¡Abrir! 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 Ve a ver! ¡Elefante rojo! ¡Abrir! ¡Bierta roja! ¡Pelota roja! ¡Pelota verde! ¡Pela verde! ¡Mi pera! ¡Pelota amarilla! ¡Plátano amarillo! ¡Mira, fruta! ¡Pelota naranja! ¡Naranja, naranja! ¡Mira, fruta! ¡Mira, fruta! ¡Fruita! ¡Mira, fruta! ¡Mira, fruta! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Mira, fruta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ah! ¿Y fantasma? ¡Ah! 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 ¡Yay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Singuro a loco! ¡Oh! ¡Tengo de uno sin cudo! ¡Oh! 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 ¡Con mejor ojo gigante! ¡Adiós, Conejo de Ojo! ¡Más! ¡Más! ¡Tengo un amarillo! ¡No te auguro! ¡No te auguro! ¡No te auguro! ¡Bien! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Más jamás! ¡Oh! ¡Conejo amarillo gigante! ¡Adiós, Conejo amarillo! ¡Más jamás! ¡Cuidado azul! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Conejo azul gigante! ¡Ah! 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 ¿...åh?! ¡Ah! 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 ¡Pentágono naranja! ¡Wow! ¡Conejo una aja gigante! ¡Oh! ¡Jejejeje! ¡Adiós! ¡Conejo una aja! ¡Conejo rojo! ¡Conejo amarillo! ¡Conejo azul! ¡Conejo una aja! ¡Miel! ¡Rey! ¡Rey! ¡No! ¡Niom! 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 ¡No! ¡No! ¡Niom! 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 ¡Hombre! ¡Mmm! ¡Oh-oh! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Susir, gallitas, paradise! ¡Gallitas, вниз! ¡Oh! ¡Oh-oh-oh! ¡Go! ¡Yuah! ¡Gallitas, abajo! ¡Mum! ¡Aaau-oh! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Pupa! ¡Duele! ¡Duele! ¡Pupa! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Nam! ¡Nam! ¡Galleta! ¡Abajo! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Galleta! ¡Dámela! ¡Galleta! ¡Dámela! 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 ¿Fantasma? ¿Pelota? ¿Globo? ¡Fantasma! ¡Fantasma! ¡Arriba! ¡Fantasma! ¡Arriba! ¡Fantasma! ¡Fantasma! ¡Arriba! ¡Fantasma! 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 ¡Oh! ¡Globos! ¡Globo rojo! ¡Hola, globo rojo! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Globito bebé rojo! ¡Ah! 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 ¡Globo Azul! ¡Hola, Globo Azul! ¡Globito Bebé Azul! ¡Globo Amarillo! ¡Globo Amarillo! ¡Globo Amarillo! ¡Globo Amarillo! ¡Globito Bebé 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 Amarillo! ¡Huevos sorpresa insectos! ¡Huevos sorpresa! ¡Huevos sorpresa! ¡Mmm! ¡Aven! ¡Aven! ¡Sorpresa! ¡Ay, mola! Vamos a abrirlos. Cookie, elige uno. ¡Ah, todos! Todos no, Cookie. Hay que abrirlos de uno en uno. ¡El dos! ¡Huevo de osa! ¡Huevo de osa! Abrir, abrir, abrir... ¡Sorpresa! ¡Una cucaracha! ¡Huevo de osa! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? Las dos peditas de atrás La cucaracha... ¡Sí! ¡Otro! ¡Otro! ¡El uno! ¡Huevo verde! ¡Abrir, abrir, abrir... ¡Sorpresa! ¡Una araña! ¡Bien! ¡Itsi, bits araña! ¡De nuevo lo intentó! ¡Itsi, bitsi tropezó! ¡Y Cookie la rescató! ¡Sí, sí, sí! ¡Un abrazo le dio! ¡Itsi, bits araña! ¡De nuevo lo intentó! ¡Itsi, bits araña! ¡Por fin lo logró! ¡Bien! ¡Más, más! ¡El tres! ¡Huevo naranja! ¡Uy! ¡Oh! ¡Abrir, abrir, abrir, abrir... ¡Sorpresa! ¡Una hormiga! ¡Bien! 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 ¡Pelota morada! ¡Pelota verde! ¡Pelota azul! ¡No verde! ¡Azul! ¡No! ¡Es morada! ¡No! ¡Amarilla no! ¡Pelota azul! ¡Azul mía! ¿Eh? 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 ¡Pelota azul mía! ¡Uy! ¡Pelota azul! ¡Pelota azul! ¡Pelota azul! ¿Pelota azul? ¡Pelota azul! ¡Pelota azul! ¡Pelota amarilla, pelota morada, pelota verde y pelota azul! ¡Pelota amarilla! ¡Mía! ¡Pelota amarilla! ¡Mira la pelota amarilla! ¡Mira! ¡Pelota amarilla! ¡Pelota amarilla mía! ¡Pelota amarilla! ¡Pelota amarilla! ¡Pelota amarilla! ¡Pelota amarilla! ¡No está! ¡Pelota amarilla! ¡Pelota amarilla! ¡Pelota roja! ¡Pelota roja! ¡Pelota roja! ¡Pelota roja! ¡Pelota verde no! ¡Pelota amarilla! ¡Pelota amarilla! ¡Pelota amarilla! ¡Pelota roja! ¡Pelota amarilla! 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 ¡Vaya! 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 ¡Aaah! ¡Jejeje! ¡Hola! ¡Barco pirata! ¡Aaah! ¡Tesoro amarillo! ¡Oh! ¡Aaah! ¿Pean? ¡Oh! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Conejo amarillo! Tesoro rojo ¡Vaya! ¡Conejo rojo! ¡Conejo rojo! ¡Tesoro verde! ¡Vaya! ¡Ah! Conejo verde Conejo rojo Conejo verde Conejo amarillo ¡Bien! ¿Regalo? ¡Pipi! ¡Chucu chucu 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 ch ¡Ah! ¡Wow! 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 ¡Tran grande! ¡Bien! ¡Bipi! ¡Chucu chucu chucu! ¡Bipi! ¡Chucu chucu chucu! ¡Bipi! ¡Drojo! ¡Drojo! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Rojo! ¡Je, ja! ¡Bipi! ¡Chucu chucu 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 chucu! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Jupi! ¡Oh! ¡Jajaj! ¡Woo! ¡Qué guay! ¡Eh! ¡Eh! Naranja. Naranja. ¿Eh? ¡Ah! ¡Pi-pi! ¡Pi-pi! ¡Po-po! 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 ¡Naranja! ¡Oh! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Po-po! 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 ¡Amarillo! ¡Po-po! 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 ¡Oh! ¡Po-po-po! ¡Pipí! ¡Chucu, chucu, 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 chucu! ¡Jaja! ¡Verdad! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ha-ha-ha! ¡Wow! ¡Ha-ha-ha-ha! ¡Azul! ¡Azul! ¡Ha! ¡Ha! ¡Ha-ha! hee hee oooooooh ¡Morado! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado. ¡Ah! ¡Pipi! Chuku 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 pipiii. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Le garo! ¡Oh! ¡Globo! ¡Globo! ¡Globo amarillo! Oh la fantasma ¡Oh! ¡Globo amarillo! ¡Globo amarillo! ¡Globo amarillo! ¡Gracias! Calejo naranja. ¡Sí! ¡Gobol ojo! ¡Toma, tomate! ¡Gobol ojo! 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 ¡Oh! No vas a un Conejo azul Uno amarillo Dos naranjas Tres rojos Cuatro verdes Cinco azul ¡Sí, bien! Huevo amarillo ¡Oh, sorpresa! Amén 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 ¡Arañas amarillas! ¡Oh, conejo amarillo! Más, más, más Oh, conejo amarillo ¡Huevo de ojo! ¡Oh, salpista! ¡Abin! 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 ¡Oh! ¡Mario, bolsa estojas! ¡Oh! ¡Conijo de ojo! ¡Oh! ¡Abin! ¡Mas, más, más! ¡Huevo morado! ¡Oh, sorpresa! Abril 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 ¡Oh! ¡Ja! ¡Ormigas moradas! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja! 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 ¡Oh! 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 ¡Te leco en de nuevo! ¡Yes! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, tomate! ¡Dres, dos, uno! ¡Pero un naranja! ¡Avión naranja! ¡Avión naranja! ¡Biberón morero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tres, dos, uno! ¡Pero morero! ¡Avión morero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Había un morado! ¡Vivelo en amarillo! ¡Mmm! ¡Noroborosa! ¡Ja! ¡Vivelo en amarillo! ¡Dos dos amarillos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ole tomate! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pero amarillo! ¡Avión amarillo! ¡Avión amarillo! ¡Vivelo en amarillo! ¡Pero amarillo! ¡Vivelo en arillo! ¡Vivelo en arillo! ¡Jajajaja! ¡Oh! 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 ¡Aaaah! ¡Ole tomate! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pero ya está! ¡Avión rosa! ¡Bien! ¡Adiós, avión rosa! ¡Avión naranja! ¡Avión morado! ¡Avión amarillo! ¡Avión rosa! ¡Mochipanda coches! ¡Oh, oh! ¡Coche naranja! ¡Oh, oh! ¡Avión rosa! ¡Oh! ¡Uy! ¡Guau! ¡Coche naranja gigante! ¡Yupi! ¿Ah? ¡De ciclo verde! ¡No, no! ¡Aaah! ¡Uf! ¡Guau! ¡Guau! ¡Triciclo verde gigante! ¡Yupi! ¡Uf! ¡Oh, oh! ¡Coche azul! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mmm! ¡Ja! ¡Oh! ¡Coche azul gigante! ¡Yupi! ¿Colcesito amarillo? ¡Bah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Colcesito amarillo gigante! ¿Qué? ¿Pelota? ¡Pelota roja! ¡Pelota roja! ¡Mía! ¡Mía! ¡Pelota roja mía! ¡Pelota roja mía! ¡Pelota roja mía! ¡Mía! ¡Pelota roja mía! ¡Pelota roja mía! ¡Pelota! ¿Pelota? ¡Ah! ¡No pelota! ¡Eh! ¡No verde, roja! ¡No azul! ¡Amarillo, no! ¡Rosa, no! ¡No, verde, no! ¡Pelota roja! ¡Hola, pelota! ¡Adiós, pelota! ¡Adiós, pelota! ¡Vamos, Kim! ¡Regalo, regalo! ¿Quieres saber lo que hay dentro? ¡Sí! ¡Corre! ¡Ven a verlo! ¡Regalo! Aquí tienes tu regalo ¡Ábrelo! ¡Hay muchas sorpresas! ¡Oh, sorpresa! ¡Huevo sorpresa! ¡A por ellos! ¡Nota! ¡Huevo sorpresa rojo! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Un coche! ¡Sí! ¡Sí! ¡Un coche! ¡El cocherito Leré Me dijo anoche Leré Que si quería Leré Montar en coche Leré Y yo le dije Leré Con gran salero Leré No quiero coche Leré Que me mareo Leré ¡Más! 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 ¡Vamos! ¡Más! ¡Te atrapé! ¡Toma, Cuquín! ¡Huevo naranja! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Un autobús! ¡Bien! ¡Abrir! 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 ¡Las ruedas del bus Giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas del bus Giran y giran Por toda la ciudad ¡Wow! ¡Más! 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 ¡Huevo sorpresa verde! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Cohete azul! ¡Sí! ¡Un cohete! ¡Ey! Quisiera ser tan alta Como la luna ¡Ey! ¡Ey! Como la luna Como la luna ¡Cohete! 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 ¡Oh! ¡Esto! ¡Oh! 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 ¡Ajá! ¡Globo verde! ¡Globo naranja! ¡Globo morado! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ey! ¡Morado! ¡Globo verde! ¡Globo naranja! ¡Globo dorado! ¡Globo! 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 ¡Globo morado! ¡Globo naranja! ¡Globo verde! ¡Globo verde! ¡Globo verde! ¡Globo verde! ¡Globo verde! ¡A jugar! ¡Bien! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Chupete de amarillo! ¡Chupete de ojo! ¡Chupete de amarillo! ¡Cupete de ojo! ¡Ajá! ¡Bibelón amarillo! ¡Ajá! ¡Bibelón rojo! ¡Ajá! ¡Hm! ¡Yom! ¡Ay! ¡Oh! ¡Tiberón azul! ¡Sí! ¡Nam! ¡Sí! ¡Bien! Mamito amarillo frío ¡Ajá! Moro rojo ¡Ajá! Coro azul ¡Ajá! 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 ¡Ah! Ah... ¡Ey! ¡Sí! ¡Bien! Jumito lo... Jumito azul... Jumito amarillo... Jajajaja... ¡Sí, bien! ¡Cohetes de colores! ¡Oh, nobles! ¡Viveron azul! ¡Ah! ¡Dor azul! ¡Oh! ¡Hola, fantasma! ¡Tres, dos, uno! ¡Con la razón! ¡Agua! 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 ¡Cohetes de colores! ¡Cohetes de colores! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Este ya es un! ¡Más, más, más! ¡Más, más! ¡Mas, más! ¡Right wa, más! ¡No, no lo puedo amarillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Viveron la amarillo! ¡Oh! ¡Hola, fantasma! ¡Tres, dos, uno! ¡Conejo abahillo! ¡Conejo amarillo! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Estrella amarilla! ¡Más, más, más! ¡Vivelo en lojo! ¡Viva, viva, viva! ¡Ejejejeje! ¡Lobo rojo! ¡Uf! ¡Hola, fantasma! ¡Tres, dos, uno! ¡Conejo rojo! ¡Cohete rojo! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Estrella roja! ¡Más, más! ¡Mi velón vende! ¡Novo vende! ¡Una fantasma! ¡Tres, dos, uno! ¡Cohete verde! ¡Cohete verde! ¡Cohete verde! ¡Cohete verde! ¡Estrella verde! ¡Estrella verde! ¡Más, más! ¡Estrella azul! ¡Estrella vaina! ¡Estrella roja! ¡Estrella verde! ¡Huevos sorpresa! ¡De animales! ¡Hola, Cupín! ¡Te traigo un regalo! ¡Regalo, regalo! Tranquilo, Cupín. ¡Toma! ¡Regalo! ¡Bien! ¿Qué? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Blobos! ¡Qué divertido! ¿Y cuál quieres? ¡A mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí! ¡No, Cupín! ¡Sólo puedes elegir uno! ¡Uno! ¡Tranquilo, Cupín! Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. ¡Cómo veía que no se caía! ¡Otro! 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 ¡A mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí! ¡A mí, a mí! ¡Oh, claro! ¡Qué divertido! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! A mi burro le duele la cabeza y peluche le ha dado una gorrita nueza ¡Una gorrita nueza! ¡Mi burro enferma está! ¡Más! ¡Más! ¡Tres! ¡Venga! ¡Ven a por mí! ¡Ven! ¡Ven a por mí! ¡Ven! ¡A que no me pillas! ¡Ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja! ¡Ah! 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 ¡Bien! ¡Bien!